Hola que tal, senador de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y con la ultima transición tenemos nuevas filtraciones lo primero que tenemos es el duelatón, la fecha exacta en que el duelatón empezara este empezara el 9 de abril y terminará el 19 de abril como lo vemos ahí en pantalla hasta arriba lo dice y también dice las horas nada más una cosa, puede ser que estas horas e incluso los días puede que sea de otro país puede ser que sea de Europa o puede ser que sea de Japón entonces puede ser que sea un poco antes que lo que dice ahí ¿por qué lo digo? porque también sucede lo mismo con la caja la caja Sofa había dicho que iba a salir el 3 de abril y al final salió el 2 de abril ¿por qué? porque tanto en Europa como en Japón salieron el 3 de abril nada más que en Europa salió el 3 de abril a la 1 o 2 de la mañana, no me acuerdo y en Japón salió como a las 10 de la mañana pero para nosotros en América salió a las 7 de la noche bueno más o menos algunos y bueno nada más lo recuerdo para que pues más o menos digan ah bueno alrededor del día 9 va a salir el duelatón y bueno que implica eso que vamos a tener muchas gemas y este duelatón además trae una nueva carta, esta nueva carta es una carta de trampa y me parece un poco interesante se llama Trick Shield, escudo intrigante dice selecciona un monstruo boca arriba que controles, equipalo con esta carta una vez por turno el monstruo equipado en posición de ataque no puede ser destruido en batalla además no tomas daño de batalla por ataques que involucren a dicho monstruo está bien de hecho es muy parecido a la carta nueva de las amazonas nada más que esta carta es para todos los monstruos no es nada para las amazonas la diferencia es que las el de las amazonas cuando ataca al monstruo puedes destruir al monstruo que atacó entonces es muy buena en ese sentido pero si nada más una vez por turno no puede ser destruido y bueno esta es la que tiene también aparte es que no tomas daño de batalla así que si te importa mucho un monstruo que está atacando o que siempre está en el campo sea como sea puedes ponerle esta carta y ya listo vas a tener un monstruo invencible prácticamente bueno no es por turno pero básicamente es invencible pero bueno luego tenemos 3 cartas nuevas no sabemos específicamente de donde salen o si son super raras o raras pero infiero que como son 3 va a ser del cambio de cartas ahora lo único que no sabré decirles es si son super raras o normales así que si vamos a ver la primera la primera es spell trader ah y una disculpa por la calidad lo que pasa es que generalmente soft si saca las imágenes a como son realmente y también nos dice de que si son super raras y todo eso pero esta vez soft no nos dijo nada así que estos son los archivos exactamente como soft lo puso en su carpeta así están todas las cartas de hecho en esto es para ahorrar espacio en el juego para que no sea tan pesado el juego y ya luego el mismo juego los convierte a estirados pero bueno spell trader monstruo de 4 estrellas 1800 de ataque si esta carta es en tu mano voy a seleccionar dos cartas de magia boca arriba en el campo una de cada lado del campo o sea se una de tu oponente y otra tuya estierra esas cartas y si lo haces con boca de modo especial esta carta eeeh está más o menos digo lo único malo es que pues como vas a tener cartas boca arriba digo las únicas cartas son las continuas y tienes que hacer que tu oponente y tu tengan una carta entonces supondría que tu vas a tener cartas continuas precisamente para poder usar a esta carta pero bueno hacer un deck especializado nada para usar esta carta pues no tampoco es la gran cosa así que supongo que sería raro a lo mucho este luego tenemos una carta de trampa que igual es de magia de hecho dice dat waki o kim y si una carta boca arriba de magia en el campo de tu adversario bueno en la zona de magia de trampa de tu adversario es enviada al cementerio puedes seleccionar un monstruo boca arriba en el campo cualquiera ya sea tuyo o de él destruye ese objetivo eso estaba más interesante y no dice que tiene que ser destruida la carta sino simplemente enviada al cementerio entonces corríjame si me equivoco pero también se puede usar si si tu oponente simplemente usa una carta de magia y se va al cementerio porque pues ya ya la uso entonces se va al cementerio o tiene que ser a fuerza una carta continua según yo puede ser cualquier carta de magia o sea activan un este tributo a los condenados destruyen un monstruo y luego ya la carta se va al cementerio puedes activar esta carta y pablo destruyó su monstruo al también bueno ahí corríjame si me equivoco pero estoy casi seguro que de todas maneras y si sirve así perdería mucho time en esta carta pero bueno ahí está la carta supondría que es sr si es que si funciona así si es que no tienen que ser cartas continuas pero bueno vamos a la siguiente es doctor franken derp si tiene 300 de ataque 3 estrellas dice cuando es convocado de modo normal o especial puedes pagar 500 puntos de vida ver la parte de arriba de tu deck y luego ponerla hasta el fondo del deck o revelarla y añadirla a tu mano pero si le añades va a saltarte tu próximo draw face o sea no vas a poder robar en tu próximo turno y bueno nada puede usar este efecto una vez por turno o sea si no puedes convocar varios doctor franken derp y está robando está más o menos digo la única utilidad que le veo es para decks de farmeos pero para cualquier otra cosa no le veo mucha utilidad pero bueno ahí ustedes me dirán y bueno desgraciadamente es todo lo que hay por hoy no hubo muchas cosas supongo que fue por la copa sé que no agregaron tantas cosas en esta actualización pero bueno por lo menos ya sabemos qué es lo que viene del dolatón y qué cartas nos van a dar así que bueno por parte de eso es todo muchas gracias por ver este vídeo recuerden darle like si les gustó y no olviden suscribirse al canal así como compartir este vídeo porque si les gustó puede que algunos amigos también les guste nos vemos en la próxima bye